Para ti, las cumbias, el recuerdo Con mi canto original, me caí en la tierra mía Yo les brindo mi alegría, para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Y esto va, para mi gente linda, del sureste de México ¡Soy! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no tumbo caña ni la tumba el viento. Que 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 la tumba el viento. Sabroso. 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 Que la tumba el viento. 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 Que la tumba el viento.